Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy les voy a tener un nuevo video de horrores, pero este va a ser horrores al vestir. Hace unas semanas les dejé los horrores del maquillaje, que bueno, son errores comunes que vemos muy muy seguido y que son muy fáciles de componer. Y bueno, gracias a la aceptación que tuvo ese video, decidí hacer ahora los horrores de la moda, errores comunes al vestir. Al igual que el video pasado, este no tiene la intención de ofender a nadie. Obviamente lo vamos a hacer un poco chistoso, no tan serio, pero en realidad no nos estamos burlando de nadie. Si ese fuera el caso, me estuviera burlando de mí misma también, porque algunas de las cosas que vamos a mencionar aquí son cosas que yo misma he hecho también. Error u error número uno. Utilizar sandalias o zapatos de tacón abiertos de atrás y que el pantalón de vestir se te vaya metiendo por el talón mientras vas caminando. Este es, la verdad, un error súper común, del cual yo soy culpable. Un tiempo me dio por ponerme zapatos así con pantalones de vestir en mis tiempos de maestra, pero yo no era la única. También me tocaba ver muchas maestras a mi alrededor con este mismo problema. Y este es un error por donde quiera que lo veas. Una, es súper incómodo. Vas caminando y vas sintiendo como el pantalón se te va metiendo dentro de los zapatos y de repente te paras y te los empiezas a jalar para que se salga y el pantalón pase por debajo para que entre en el tacón. Entonces, bueno, es un desastre. Y obviamente mientras vas caminando no se ve nada bonito que los pantalones se te vayan metiendo en los zapatos. La solución a esto es súper fácil. Para prevenir que esto suceda, lo único que tienes que hacer es que cuando traigas pantalones de vestir simplemente te tienes que poner unos zapatos que sean cerrados del tacón. Porque luego de repente donde quieres componer esto utilizando pantalones mucho más cortos para que no se metan en el talón, se termina viendo peor. Porque los pantalones de vestir tienen que quedar a mediación del tacón. Error número dos. Pantalones apretados que no nos quedan y que se ve que nos estamos desbordando por todas partes. Ahora, esto no aplica nada más para las personas que son un poquito pasaditas de peso. Esto puede aplicar a cualquier persona. Porque hasta la chica más delgada tiene pielecita. Entonces, si tú estás apretando, obviamente la piel se va a ir hasta arriba. Y bueno, en inglés a esto se le llama tener un muffin top. Que es como la parte de arriba de un quequito o de un panquecito. Y esto se ve horrible, aunque realmente las entiendo. Yo era talla cero y ya no soy talla cero. ¿Y qué más daría por entrar en mis pantalones tan padres que tengo que me quedaban antes cuando era más delgada? Antes de tener a mi hijo. Pero tengo que ser realista. Esos pantalones ya no me quedan. Entonces, bueno, a lo mejor voy a bajar de peso. Pero por mientras, bueno, tengo que comprarme otros pantalones que sí me queden bien y que me favorezcan. Porque por más delgada que estés, si estás toda apretada y el pantalón te saca lonjas por todas partes, no te vas a ver muy favorecedora que digamos. Y al contrario, va a parecer que eres más llenita de lo que en realidad eres. Súper mega horror número 3. Los calzones que se ven. ¡Ahhh! Esto lo vemos en muchas situaciones. Lo vemos con chicas que traen pantalones blancos y que los calzones son de otro color. Lo vemos en chicas que traen leggings y que de repente también traen una blusita muy cortita que no alcanza a tapar el área de los calzones y se llegan a traspasar. Y lo veo también mucho en el gimnasio donde traen los pantalones súper, súper apretados y se alcanzan a ver los calzones por todas partes. La solución a esto es súper fácil. Simplemente te vas a poner una tanga. Mi recomendación es usarlas que son color carne. Sobre todo si tú traes pantalones claros o pantalones blancos. Si tú te pones una tanga color blanca, va a ser algo de contraste con tu piel y también se va a ver medio extraño. En cambio, si traes algo de color clarito en lo que se refiere a pantalones y traes una tanga de color carne, entonces se va a ver como que más suavecito y no se va a notar mucho el contraste. Ahora, si tú traes ropa negra o ropa muy oscura, obviamente tu ropa interior tiene que ser negra. Pero ahora si tú me dices, Rosy, yo la verdad no me siento a gusto con las tangas. Es una ropa interior un poquito reveladora y no me animo. Bueno, en el mercado hay de muchas marcas y de muchos precios. Hay algunas pantaletas o calzoncillos por ahí que no tienen costuras. Como pueden ver, y me voy a acercar a la cámara. Una prenda como esta, al no tener costuras, hace que no se note o al menos que no sea tan, tan notorio. Y una tercera opción sería utilizar spanks o estas fajas que van hasta la pierna. Con esto, ahora sí que no se te va a ver marca de absolutamente nada. Además de que si tú tienes problemas, así de que las bolitas de la cadera o si tienes celulitis, etc. Esto te va a presionar. Entonces va a hacer que tu figura se vea mucho más suavecita. Te va a favorecer muchísimo. Error número 4. Blusas o camisas que nos quedan muy chicas. Que se nos levantan de la panza y enseñamos el ombligo. Que en los botones de enfrente están de que... A punto de explotar. Esto es más o menos lo mismo que los pantalones. Entonces, chicas, si las camisas no nos quedan, tenemos que ser realistas y brincar a la siguiente talla. Por más que nos duela. Porque lo único que estamos haciendo es que por ilusión óptica. Y de nueva cuenta, ni siquiera tienes que tener sobrepeso. Puedes estar muy delgadita. Pero si estás toda apretada, da la impresión de que eres más llenita de lo que eres. En cambio, cuando las blusas te quedan relajadas, como debe de ser, que parezca que estás respirando y que puedes hacerlo dentro de esa blusa, te vas a ver muchísimo mejor. Y creo que dejé lo mejor para el final. El último horror al vestir son los leggings. Artistas como Lindsay Lohan hace unos años pusieron los leggings súper de moda y obviamente es algo que se iba a quedar como tendencia porque son súper cómodos, son muy fáciles de combinar, pero son un problema porque uno, no le queda bien a todo mundo. Desgraciadamente los leggings son una de esas modas que le quedan muy bien a las chicas muy muy delgadas, a las chicas delgadas, a las chicas que tienen un poquito de sobrepeso aprendiéndolos a usar de la manera correcta, pero si tienes mucho sobrepeso, desgraciadamente los leggings no se ven bien. A menos de que te pongas una faja como los Spanx abajo de tus leggings, si tú tienes mucho sobrepeso, bolitas, celulitis, etc. Esto es algo que se va a hacer muy notorio con los leggings. Otro problema es la calidad de los leggings. Por ejemplo, estos leggings que tengo aquí son de Forever 21 y me costaban alrededor de unos 7 dólares y bueno, pues son de una calidad de 7 dólares. Son unos leggings que uso muchísimo, pero la verdad, de la parte de las pompis queda un poquito transparente. Este tipo de leggings no puede ser usado como pantalones por ninguna manera. Este tipo de leggings tiene que ser utilizado más como mayones. Si te lo puedes poner con una blusa, no quiero decir que siempre te lo tengas que poner con vestido, pero tiene que ser una blusa que llegue abajo de las pompis, así tapa toda esa área. Y aunque no siempre es el caso, de repente hay prendas que son un poquito más elevadas en precio, pero de una mejor calidad. Por ejemplo, estos otros leggings son de la marca BB y estos leggings son como 4 veces más gruesos que los de Forever 21. Estos leggings no se transparentan absolutamente nada. Puestos con la ropa interior correcta, no hay nada de transparencias, no se nota absolutamente nada. Aunque sí, mi recomendación con los leggings siempre va a ser que sean puestos con alguna prenda en la parte de arriba, alguna blusita que tape hasta abajo de las pompis. Y bueno, chicas, pues este fue el video de errores o horrores al vestir. Yo sé que hay muchas cosas que vemos en la calle y que de repente nos quedamos... Y que seguramente no cubrí en este video. Así que déjame por favor en los comentarios de abajo qué cosas tú has visto en la calle que dices ¡Oh, eso se ve un poquito raro! Pero bueno, no se les olvide que en este canal yo subo videos dos veces a la semana, los martes y los viernes. En la parte de aquí les voy a dejar el link a mi video pasado y obviamente también va a estar en la caja de información abajo por si es que se lo perdieron. Al igual que todas mis redes sociales como lo pueden ver aquí. Pero bueno, yo desde aquí les mando un beso enorme donde quiera que estén y yo los veo prontito en el siguiente video. Bye.